Tu reporte, como siempre, bien detallado, completo de lo que ocurre en las calles de nuestro país. Vamos ahora con nuestro segundo invitado del día, es Carlos López, Coordinador General de la Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, CBST, por sus siglas, también constituyente. Y vamos a hablar sobre lo que va a suceder ahora con los trabajadores y esta reconversión monetaria que en teoría ya, de alguna manera, tiene que empezar a aplicarse porque está establecido que desde el primero de agosto estén los precios ya en ambas monedas para que la gente sepa cómo se va a manejar justamente con ello. Vamos a también abrir nuestra cuenta Twitter, como siempre, arroba primera página para que usted haga sus preguntas y comentarios si lo desea. Con respeto y con todo gusto se las hacemos a nuestro invitado al día de hoy. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo se va a manejar justamente esto para que la gente que todavía no tiene incluso claro el tema, porque es un poco engorroso, pueda resultar más efectivo y dentro de todo más fácil? Bueno, efectivamente, digamos, los trabajadores venezolanos y la central bolivariana, que yo tengo el digno, digamos, la represento en este momento, hemos apoyado, obviamente, no solamente estas últimas medidas de Nicolás Maduro, sino las que comenzaron a partir de este año, que es fundamentalmente con la emisión de la moneda, de la criptomoneda Petro. Cuando se emite la criptomoneda Petro, un grupo de asesores de la central bolivariana, y en específico de la Federación de Trasadores Universitarios, unos profesores de la Universidad de Simón Bolívar, empezaron a trabajar el tema del anclaje de la moneda del Bolívar al Petro. Ahora, con la reconversión, que se va a dar a partir del 20 de agosto de este mes, ya, digamos, se concreta definitivamente ese anclaje. ¿Cuáles son las ventajas de esto para el salario y los trabajadores? Eso mismo le iba a preguntar, las ventajas y desventajas si las hay, porque también hay que tomarlo en cuenta las aristas completas. Todo esto se da en medio de una salvaje guerra económica, una inflación, pero totalmente vergonzosa y aberrante, de aumentos de precios que no tienen que ver nada, ni con los costos de producción, ni siquiera con la demanda de divisas que pudieran tener los productores o los comerciantes, sobre todo los productores que están, digamos, montados en este escalaje de precios. Cuando ya, y bueno, y básicamente es por la vigencia, entre comillas, o la justificación de esos productores de anclar sus, y usemos ese nombre, sus precios al movimiento desatado de una divisa artificialmente expuesta, que es una divisa que se maneja en las páginas web, que se maneja desde afuera del país, con unos criterios claramente agresivos contra la economía venezolana. Cuando tú despegas al Bolívar, definitivamente, de esa fluctuación del dólar, y lo ancras a una, digamos, a la moneda Petro, al Petro, que lo ancras de una manera directa, obviamente el Bolívar va a dejar de fluctuar tan desatadamente como existía, porque va a tener un soporte fundamental, que es el Petro, que con todos los beneficios, todos los elementos que dan a la criptomoneda un gran peso en la economía venezolana. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede suceder que sectores especulativos intenten, después del 20 de agosto, o incluso desde aquí al 20 de agosto, intente mantener esta descarada inflación y escalada de precios. Ahora, le pregunto, ¿por qué usted habla de la guerra económica como todos los invitados del oficialismo que han venido acá, de la hiperinflación, de la escalada de precios, que sí se da la escalada de precios? Eso no es mentira. Pero el presidente Nicolás Maduro, y salió reseñado ayer en la prensa nacional, dijo que tenía responsabilidad lo que está pasando justamente con la economía del país, que por eso incluso estaba tomando ciertas medidas, pero que había responsabilidad del gobierno en ese aspecto. E incluso, yo hice el comentario al área de que dirían entonces todos los seguidores o, en este caso, representantes del oficialismo, que hablan de la guerra económica y todo esto, cuando el propio mandatario nacional ha asumido parte de la responsabilidad, al menos públicamente, de lo que ocurre con el tema económico del país. ¿Qué puede decirme usted al respecto? En todo caso, nosotros los trabajadores de la central bolivariana y general todo el pueblo chavista, estamos totalmente claros de que hay una guerra económica reconocida por el mismo presidente de los Estados Unidos. Una guerra económica... ¿En qué momento la reconoció el presidente Donald Trump, dice usted? Claro, Donald Trump y los anteriores, y el mismo Barack Obama. Cuando definen que hay que golpear a la economía venezolana fuertemente, lo han dicho públicamente, lo han dicho en informe... A la economía... Pero lo ha dicho de esa manera, hay que golpear a la economía venezolana, porque lo que uno siempre lee es que han aplicado las medidas contra funcionarios del gobierno venezolano. No, no, el cerco financiero que hay contra Venezuela, el cerco comercial, eso no es contra funcionarios, eso es contra nosotros. La congelación de las cuentas fuera del país. ¿De funcionarios? No, de Venezuela. Los millones de dólares que están paralizados en las cuentas en el exterior. El hecho de que Venezuela haya tenido que derivar al euro para no depender del dólar y a otros aliados internacionales que no están montados en ese... La guerra económica, yo creo que a esta altura de la vida, hoy, 2 de agosto de 2018, es algo que nadie puede negar totalmente claro. Ahora, que en todo caso... ¿Qué ha hecho el gobierno en todo este tiempo? Porque incluso por eso le hacía la pregunta. El propio presidente Maduro ha reconocido errores en el ámbito económico. Entonces, ¿cómo se explica? La autocrítica que podemos hacer nosotros. Exactamente. Él lo reconoce hace dos días y dijo que por eso estaba aplicando ciertas medidas para tratar de solventar errores que se han cometido en la gestión. La autocrítica nuestra, nosotros la asumimos con toda responsabilidad, es no haber potenciado con suficiente anticipación y suficiente fuerza lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas en manos de la revolución. Las empresas básicas, las empresas recuperadas, hay 700 empresas que tienen que ser reformadas, que tienen que ser transformadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El sector productivo privado, en su gran mayoría, está comprometido con esa especulación, está comprometido con esa escalada de precios que no tiene ningún tipo de justificación, está comprometido con mover su precio con un dólar paralelo, un dólar especulativo que se maneja en la página web, que no tiene ningún sustento económico real, sino es especulativo. Ese sector productivo, obviamente, ¿qué es lo que busca? Es desplazar al gobierno del poder, a la revolución, volver a tomar el control de la economía venezolana en cuanto al acceso a la renta petrolera. Por eso lo hemos definido y eso lo definen todos los economistas, sean de derecha o de izquierda, que es un sector productor parásito de la renta petrolera. Quieren volver a tomar la renta petrolera. Si ese sector no quiere producir, si ese sector no quiere comprometerse con la producción y con la exportación de bienes para traer divisas no petroleras, sino que quiere seguir viviendo de la divisa petrolera, obviamente ese sector tiene que ser de alguna manera o combinado a producir o desplazado. Con el anclaje de la moneda de Bolívar, el petro... ¿Cree que esa medida de verdad vaya...? Ayer economistas decían que esto puede parar de momento un poco la especulación, pero que en seis o ocho meses, cuando ya no tenga cinco ceros la moneda, va a seguir la hiperinflación de la misma manera. Vamos para allá porque el gran reto que la clase petrolera asumió, hicimos un congreso ideológico hace un mes, cuyas conclusiones fueron aprobadas plenamente por el presidente, y esas conclusiones están siendo... Porque es un compromiso de los trabajadores, están siendo tomadas por el equipo económico del gobierno para dar ese gran salto. ¿Cuál es el complemento? O mejor dicho, no es el complemento, es lo fundamental. No es tanto el anclaje de Bolívar al petro, porque es una medida monetarista, como usted bien lo ha dicho. Lo fundamental es levantar un sistema productivo venezolano lo suficientemente capacitado en cantidad y en calidad para desplazar de poder aquellos que no quieren, para desplazar del mercado productivo en Venezuela, aquellos que no quieren producir ahorita, sino quieren mantener precios totalmente desaforados, precios sin ningún control. Ese sector productivo venezolano está representado, repito, por esas 700 empresas, está representado por la PDVSA misma, está representado por el incomplejo de empresas de Guayana, y varios de los temas, quiero resolverlo rápidamente, es decirlo, varias de las conclusiones que tenemos los trabajadores es, primero, levantarse un modelo de gestión diferente. Las empresas de Estado, si han fracasado, nosotros opinamos, los trabajadores opinamos que han sido las que han fracasado, no todas, es porque se le ha querido aplicar de adentro un modelo de gestión totalmente alejado del planteamiento socialista, un modelo capitalista en una empresa socialista. Entonces, el nuevo modelo de gestión es participativo, pone la Casa Obrera con conciencia a decidir todos los pasos del proceso productivo en las empresas recuperadas, A pesar de todas las protestas que se han visto en distintos sectores, por ejemplo, la Cantebe, el sector eléctrico, los enfermeros que ya tienen más de 37 días protestando, pero directamente, por ejemplo, en ciertas empresas del sector público que también hemos visto protestas, ayer estuvo alguien acá del metro hablando de lo que sucede, más allá de que no hayan hecho una protesta, pero se han quejado, ¿cómo podemos entonces interpretar ese tipo de protestas? En general, todos los sectores que están discutiendo el contrato o que están pidiendo revisión de los contratos colectivos están siendo atendidos, la misma central bolivariana lo está dirigiendo, estamos dirigiendo cada una de las discusiones, siempre hay sectores minoritarios, porque te informo, el sindicato de enfermeras es uno de cerca de 40, 50 sindicatos de salud que están agrupados en la Federación de Afiliada Central, se aprobó el aumento salarial que no es un aumento, vamos a decirlo claro, no es el salario digno, porque con esta aberración de inflación no es el salario digno, lo definimos como un salario de guerra, el acuerdo para los universitarios, el acuerdo para la educación media, el acuerdo ahora para la salud, el acuerdo que se está en mesa trabajando para Corpoelec, no han terminado la discusión, esperamos que termine en los próximos días, son acuerdos que permiten darle a esos trabajadores a nuestros trabajadores un salario de guerra, un salario transitorio, mientras se nivela la economía, entonces hay que entenderlo así, y los sectores que están en conflicto, bueno, te repito, no han podido nosotros hemos sido totalmente opositores a paralizar el trabajo, a paralizar, a hacer paro, en un momento donde lo que hace falta es producción, lo que hace falta es comprometerse con la economía del país. Yo tengo que hacer una pausa, vamos a seguir conversando con usted, como saben es Carlos López, coordinador general de la Nacional Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela y también constituyente hablando sobre el tema económico de nuestro país, ya hay preguntas y comentarios, al regreso se los hago para que él pueda responder, con todo respeto si les pido siempre hacerlas, ya venimos con más los aparte.